Fácil, pipa, empiece usted, Valentina, ¿qué se pone un futbolista antes de salir a la cancha? Botines, canilleras, shorts, camiseta, protección, un rosario, cadena, a huevo. No toca, cadena, no se puede, hermano, no está permitido estar con la cadena. No, pero rosario de plástico es una cosa bastante. Y ahí, la señorita, bate las manos. Los aleacistas tienen sorpresas con muchos futbolistas. A huevo, por lo menos, se caen en el Perú, ¿no? En Rusia jugarán así. A huevo. Siguiente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, no vi? ¿Y ahora? ¿Qué pasó? No puede hacer eso con el mexicano, señorita. Tiene imagen, ¿qué pasó? A ver, ¿podemos ver qué pasó? Vamos a la repetición, por favor, señor director. ¿Qué manera de ver qué pasó? Hay que respetar a... No, no, señorita Champchenko, no es una broma esto. A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Imágenes, por favor. A ver, vamos a ver esas imágenes. ¿Y ahorita Champchenko es broma? No, no grite mucho, gente, porque le van a pegar ahorita. A ver, ¿qué sucedió? A pegar, señor. No me di cuenta, ¿qué fue lo que... Ahí está. Ah, cuando le reventó el huevo, dijo... A ver, a ver. ¿Skoski? ¿Cómo estás? ¿Skoski? ¿Tukovsky? Te voy a meter un tabofsky. Uy. Miren. Ah, en el huevazo en la calle, ¿qué tal puntería que tiene? Ah, no, no. Le lanzó el huevovsky. Yo no sabía que era pacadora de chanchos. No, no, no. Le lanzó el huevovsky al paquetovsky. En la carovsky. Hay que tener mucho cuidado, chicos. Respetar, por lo que sea, hay que respetar igualito al señor mexicano que se encuentra en la parte de atrás. Su marido es muy sabero. Muy bien. Dice. Frases típicas, empieza Israel, de los cobradores. Un ratito, un ratito. Discúlpeme que no corte, señor Schuller. Sí, que miedo. La señorita Chepchenko, por favor. Muy bien, Chepchenko. Qué miedo, qué miedo. Venga por acá, por favor. Cuéntate, su suerte. Ahí está. Señorita Chepchenko, lo que hizo es incorrecto. Lo sabe, ¿verdad? Claro que sí, por eso recibe segundo huevo en la cabeza. No puede atacar de esa manera al señor. Así que usted va a recibir un castigo. Usted va a ser esposada con el señor Israel Dreyfus. Y por favor, el público en el Facebook exigiera qué cosas es lo que podrían hacer esposados. La señorita Chepchenko y el señor Dreyfus. Sus derechas en el Facebook. Durante no, la China no, es castigo justo para usted porque sabemos que no lo pasa. El público va a decidir aquí. Ya, jefe, ¿cómo le dice? Está bien. Yo recibo castigo. Muy bien, señorita.